Soy Aníbal Melo y hoy vamos a hablar del colesterol y sobre lo que he aprendido en estos dos años. No soy profesional de la salud, sino un paciente ávido de aprender más. La información en este sitio no pretende ni implica ser un sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Todo el contenido, incluido el texto, los gráficos, las imágenes y la información disponibles a través de este sitio, es sólo para fines de información general. Después de esta aclaración, comencemos. El colesterol es una sustancia grasa, un lípido, presente en todas las células del organismo. El hígado elabora entre un 80 y 90% del colesterol que el organismo necesita para formar las membranas celulares y producir ciertas hormonas. Cuando comemos alimentos de origen animal, como la carne, huevos y productos lácteos. Ingerimos alrededor de un 20% del colesterol adicional que necesitamos en el organismo. La mayor parte de nuestro colesterol dietético existe en forma de asteroide por lo que está unido a un ácido graso. Recuerden que un asteroide es algo pequeño que orbita alrededor de otra partícula de mayor tamaño. Esta última, es una molécula grande que no puede ser absorbida por el intestino en esa forma por su tamaño. Parte del colesterol que comemos puede absorberse e influir sobre nuestros niveles de colesterol en sangre, y también en nuestros niveles de, Apo, B, lo que se ha demostrado científicamente. Pero para la mayoría de las personas ese será un efecto muy modesto. Por ejemplo, se hizo un estudio para analizar el efecto promedio que tiene un huevo sobre nuestro colesterol. Se determinó que un huevo sube el colesterol LDL en tan solo 7.7 miligramos. Y ese efecto se estabiliza en alrededor de 10 miligramos más o menos, cuando comemos 4 huevos en vez de 1. Esto resulta en un aumento adicional bien pequeño. De casi 8 comiendo un huevo. A 10 comiendo 4. Eso significa que para la mayoría de las personas hay otros factores mucho más fuertes que determinan sus niveles de colesterol en sangre. Estos factores dietéticos que saturan de grasa la sangre en mi opinión y en mi experiencia, pueden ser la comida procesada y la cantidad de azúcares que comes en tu dieta. Recuerda que los triglicéridos están determinados por la cantidad de carbohidratos que ingieres cada día. Pienso que esos son palancas mucho más fuertes en tu nivel de colesterol, que la cantidad de colesterol que estás comiendo. Por otro lado, hay personas que son hipoabsorbentes de colesterol dietético. Y son entre 20 a 25% de las personas. Estas personas absorben muy poco colesterol dietético. Siguiendo con el ejemplo del huevo, si comen un huevo puede ser incluso cero. No les sube nada el colesterol por causa de su dieta. Mientras que hay otros que son hipoabsorbentes. Estas pueden tener un efecto más significativo y marcado sobre su colesterol. Muchos supuestos gurús de las dietas que han estado completamente equivocados sobre este tema, por supuesto, seguirán argumentando lo contrario. Seguirán diciendo que todos somos iguales. Comer colesterol representa una gota en un glacial, respecto de la cantidad de colesterol que hay en todo tu cuerpo. Es como que en una tonelada de ladrillos, quites uno. El efecto es insignificante. Podemos ver que existe una gran variedad de individuos. Podría ser cero para algunos, y para otros podría ser más sustancial. Pero, ¿cómo sabes cuál de estos eres? Hay tres pruebas fundamentales que hay que hacer para saberlo. La primera y la más engañosa es medir tu nivel de colesterol HDL. Si es muy alto, por ejemplo, 70 miligramos. Es posible que seas un hiperabsorbente. Pero debes saber que hay muchos otros factores que afectan el nivel de colesterol HDL por lo que esta prueba está lejos de ser definitiva. La segunda prueba es determinar tu colesterol LDL y tu nivel de APOB. Si son muy altos. Especialmente si has notado cambios sustanciales de la cantidad de tu colesterol cuando comes, es muy posible que seas un hiperabsorbente. Y la tercera prueba. Que también es la más rigurosa pero también es la menos utilizada por los médicos. Probablemente porque es la más difícil de realizar, es medir el nivel de fitoesteroles en tu sangre. Específicamente el citoesterol, y el campesterol. ¿Qué es eso? Los fitoesteroles son factores alimentarios que reducen la absorción de colesterol en el intestino por competencia, ya que poseen una estructura química similar. Una dieta rica en fitoesteroles puede reducir el colesterol total y el LDL. Habla con tu médico acerca de este análisis de sangre. ¿Puede el colesterol bajo causar la muerte? En un estudio reciente sobre este tema se concluyó que Tener el colesterol bajo, se relacionó con mayor mortalidad por cualquier causa. Incluso después de excluir del análisis las muertes por enfermedad hepática. Sin embargo, tener un colesterol alto no es un factor de riesgo para mortalidad. Por otro lado alrededor del 50% de las muertes por ataque al corazón, ocurren en personas que tienen el colesterol muy bajo. Después de estudiar a más de mil personas que habían sufrido ataques cardíacos, los investigadores concluyeron que la mayoría de los ataques cardíacos importantes ocurren en personas con niveles normales de colesterol. Por eso es que yo insisto en que lo más importante es cambiar tu estilo de vida, comer alimentos naturales, abandonar los aceites vegetales, el azúcar y sus sustitutos, y no comer nada procesado o que provenga de factorías, incluyendo las harinas, los cereales y los granos. Y por supuesto, hacer ejercicios o caminar, dormir bien y mantenerte rodeado de tu familia y amigos. Espero que este video sea de utilidad para ti. Déjame saber tus impresiones en la casilla de los comentarios. Y nos vemos la próxima vez. Y recuerda, no azúcar, no carbohidratos, sin trampas. Me encantaría conocer tu historia de éxito. Por favor, compártela en el enlace de abajo.